Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la hora de llegar muy bien un paso no hay manera un paso un paso levanta levanta arriba no se ha puesto en peligro pero ya sabiendo que el 0-100 suelta primero la izquierda esa información que va a ser muy difícil la guerra se dé un o otra para ir al pecho con el corazón y la guerra finalmente ha sido la guerra ¡Vamos! 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 Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Levanta a la derecha! ¡Vamos! ¡Levanta a la derecha! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Presiónalo! 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 ¡Un contragolpe! ¡Logimos de dos! ¡Vaya! ¡Abajo ya! ¡Abajo ya! ¡Abajo! ¡Al cuerpo! No lo esperó, lo invitó a entrar y saltó con todo el poder que tiene. ¡Presiónalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Tírate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Contra golpe! ¡Loito! ¡Para vez! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Báfame arriba! ¡Eso! ¡Loito! ¡No le meten! ¡Eso! 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 ¡Lo meten! ¡Eso! panels! ¡Está preparado! ¡Eso es sabiente! ¡Cierra! ¡Cierra el corpacio! ¡Eso! ¡Mueve la derecha arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y para arriba! ¡Arriba! ¡Ya suelto! ¡No lo ataca! ¡No lo ataca porque quiere evitar el que está bien! ¡Está muy arriba! ¡Eso! ¡No lo ataca! ¡No lo ataca! ¡No lo ataca! ¡No lo ataca! ¡Ya suelto! ¡Ya suelto! ¡Eso! ¡Hola! ¡Es muy rico! ¡Vamos! ¡Josd y nos está bien en la calle! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Para librar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Anamadala! ¡Suscríbete! ¡Enc sakurail! ¡Meอ�in! ¡Tristosa no les come! ¡Te firmes! ¡Eso! ¡Mir montón de gringos! ¡Listosa no le aumenta! ¡Listosa no le aumenta! Drugga, régulete! ¡Gracias! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! Ya, gírate, gírate rápido ¡Criaren la salida! ¡Ya sabes para dónde vas! ¡Él va a ir, él va a ir! ¡Arriba la guardia ahí bloqueando! ¡Valdera sale! ¡Saltado si sale! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira un gancho! ¡Gírate, gírate! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vivo arriba para que lo cansan otra vez! ¡Arriba, arriba! ¡Ya! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Vivo, vivo! ¡Flexiona, flexiona! ¡Flexionate! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Agua! ¡Agua, cancela! ¡Antera! ¡Antera! ¡Canteta! ¡Canteta! ¡Agua, cancela! ¡Agua, cancela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por más de 25 años, nuestra prioridad ha sido tu bienestar y el de tu familia. Nos convertimos en los líderes del turismo médico en la frontera más transitada del mundo. Ahora nos encontramos frente a un nuevo propósito, traer para ti uno de los mejores hospitales de la región. Porque en CIMSA lo mejor está por venir. Elegí esta profesión para ayudar a las personas cuando más lo necesiten. Esto es más que un trabajo, es el arte de cuidar a los demás. Ofrecer confianza y apoyo en momentos de retos, así como estar en momentos de alegría y esperanza. La verdadera recompensa es ver a las familias tranquilas al saber que su salud está en las mejores hospitales. En CIMSA, seguimos cuidando de ti. Pay Pharma encuentra el mayor surtido de medicinas de la región. Ven con tu receta médica y compruébalo tú mismo. Contamos con seis sucursales en Tijuana y dos en Mexicali. Visítanos hoy mismo. Pay Pharma, tu farmacia de confianza. Baja California está hecha de sueños y oportunidades. Somos la región binacional más innovadora y transitada del mundo. Es por eso que nuestro propósito es fuerte. Hemos recorrido caminos de retos y salido adelante. Ahora, más unidos que antes, continuamos creciendo. Y lo mejor está por venir. CIMSA, seguimos cuidando de ti. Vamos a escucharlo. Carlos Rodríguez y Máxima consideran en la tarjeta 60 a 54. La Green Jets is for the same card. 16, 154. Para el vencedor, por decisión un año, to the winner by the best decision, Isaías La Vecchia Luzero. ¡Veo! 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 ¡Veo!